El éxito de Monster Hunter permitió que desde hace una década, numerosos estudios buscasen repetir el fenómeno de Capcom, cada uno con sus variantes y temáticas, pero todos girando sobre el mismo concepto, la caza de grandes enemigos, mucha acción y rol. Algunos han sido olvidados, pero otros, como God Eater, se han convertido en una saga reconocida y estrena ahora una nueva entrega. Con la lenta desaparición de las portátiles, ciertos títulos se han adaptado a las consolas domésticas con nuevas posibilidades y mayor espectacularidad, como el caso de Monster Hunter World. God Eater 3 es la nueva apuesta de Bandai Namco para asentar sus criaturas dentro del género y lo hace con una entrega interesante desarrollada por Marvellous Entertainment. Al inicio del juego, nuestro protagonista, sea hombre o mujer, es un mero prisionero que se transformará en un God Eater. Son la última esperanza de una humanidad que está a punto de desaparecer a manos de los Aragamis, monstruos inmunes a las armas convencionales. Por supuesto, nuestras habilidades en el combate irán mejorando y pronto dejaremos de ser esclavos en esta guerra por la supervivencia. Encontraremos pocas diferencias en la jugabilidad respecto a God Eater 2, salvo la lógica ampliación de nuevos Aragamis de ceniza que entran en modo ira y más habilidades, movimientos, armas celestiales y zonas a explorar. También podremos añadir afinidades elementales, activadores de aceleración, crear y mejorar las armas o asignar habilidades para ataques en tierra, aire o fintas. En definitiva, los aspectos roleros de este género. Contaremos con una amplia colección de armas, cada una con un estilo de juego diferente en cuanto a velocidad, rango de acción, combos y daño. Además, disponemos de escudo y la transformación de las armas celestiales, ya que de arma blanca se transformarán en armas de largo alcance con sus propias categorías y munición. Lógicamente, al inicio estaremos un poco limitados en opciones, pero con el tiempo, las posibilidades de juego son casi infinitas. El desarrollo del juego no ha variado mucho con esta nueva entrega. Una vez más, desde nuestra base o cuartel general, charlamos con el resto de personajes para que avance la historia y gestionamos nuestro equipamiento y a los compañeros, siendo tres más con la IA o en cooperativo online y hasta ocho en misiones de asalto. Goditer 3 no ha sabido evolucionar tanto como su competencia, pero no defraudará a los seguidores de la saga. Es el mismo esquema de siempre y a todos los efectos sufren las mismas limitaciones jugables que los episodios de portátil, ya que no hay interacción con el entorno y las misiones son cortas, ya que rondan los cinco o diez minutos, algo más propio de los orígenes en PSP. No esperábamos una producción a la altura de Capcom, pero sí un paso hacia adelante que aprovechara las nuevas posibilidades. Sin embargo, Goditer 3 sigue siendo muy divertido de jugar y es bueno que exista variedad de propuestas. Goditer es una saga más rápida y frenética que Monster Hunter, puedes jugar al estilo Slashin' Up y cuenta con rápidos movimientos que permiten lucirse con el sistema de combate. Es verdad que en las animaciones no sientes el peso y la fuerza de cada golpe o que es difícil anticiparse a muchos de los ataques enemigos, pero sigue siendo un juego muy divertido. Aún así, hay algunos aspectos a pulir en su jugabilidad, como la cámara, que se vuelve muy caótica en espacios cerrados o con los aragami más grandes. También, al fijar un objetivo, puedes perder de vista a otros rivales cercanos y recibir daño desde fuera de la pantalla. Por último, estos objetivos también se pierden cuando la criatura entra bajo tierra, por lo que el sistema de cámaras es poco práctico. La saga Goditer siempre se ha inspirado en la estética anime y Goditer 3 no iba a ser menos. Técnicamente podría colar por un título de la pasada generación, pero el diseño de los personajes y los aragami tiene mucha personalidad. De esta forma, aunque si hay un salto gráfico respecto a anteriores entregas, no es todo lo sorprendente que cabría esperar. Finalmente, la banda sonora, con toques épicos y muy orquestal, encaja a la perfección con el juego. Sería un error considerar a Goditer 3 un hermano pobre de Monster Hunter World, porque van enfocados a un público muy diferente, ya que la acción rápida del juego de Bandai Namco gustará a aquellos que prefieran algo más similar a un Slashing Up que a la parte estratégica de los juegos de Capcom, ya sea jugando en solitario o en compañía. Sin duda, es una ligera mejora en la fórmula de Goditer, pero no un punto y aparte en la saga que permita atraer a nuevos jugadores. ¡Suscríbete al canal!